¡Gracias! Sangre liviana, rayos de luna temprana, luz de sol, noche de enero Ya mi caballo conoce la huella de tu sendero Pues tiene el camino hondo de andar por tus comederos En el espejo del río se ve un palmar invertido Cerca del rancho fequero Donde atracamos el fongo de nuestro amor sabanero A veces de nochecita, después que sol se marchita Volteo la vista hacia el cielo soñando Porque tal vez estás viendo el mismo lucero Como no voy a quererte si eres mi luz y mi suerte Sueño de un amor sincero Tú que eres toda alegría llegaste a mis comederos A refrescar mi tristeza como rocío veradero Mi pedacito de sabana, mi rancho, mi campechana Aguardan con desespero que llegue contigo en alcas A la puerta del tranquero El llano como testigo, tú conmigo, yo contigo En el mismo colgadero, el mismo amor y esperanza Con que amamos los llaneros ¡Cantando a los llaneros! ¡Cantando a los llaneros! ¡Cantando a los llaneros! Siempre hay un camino largo, un compañero solitario para realizar un sueño Siempre hay un pan quemado entre la vaca de ordeño Siempre el lomo de una cuerda anda de galope un verso Así mismo estaré yo, cantándote esta canción Que te jura amor eterno, retozón como un caballo en la punta de un cabresto Como las hombres con días, a punto del mediodía Bajo el perfil de los cuerpos, así mismo hasta tú metí entre mis pensamientos Siempre llueve, siempre escampa de moja y de calapampa Y en mi perdiste el recuerdo cuando llegaste a los canellas Que ya tarde de invierno con gotitas de agua fresca como un rosario en tu pelo Yo habí más de pensativo, veía como mil caminos De chorritos de aguacero, ávidos acariciaban tu cuerpo edelto y moreno No es mucho lo que te obrezco, más que un piazo y llano adentro Mil estrellas, mil luceros y un medio queso de luna sobre la troja del cielo Altyazón, mil luceros y un sabotaje del corazón Gracias por ver el video.